¡Hola amigos y amigas de youtuber! Con vosotros en unos comunos jugando a Nazi Zombie Army ¡Sí! Esta vez estamos en el episodio número 18 En el último episodio estuvimos recogiendo los trozos de llave Que nos quedaban, esta vez nos quedan a más que uno Así que vamos a por el último trozo de calavera Más o menos, mejor dicho Estaba recogiendo calaveras Esta vez en vez de trozos de llave Aunque me pusieron a recoger los trozos de llave Así que yo no miento ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Majo! ¡Majete! Bueno, vale, claro, ¿qué me va a dar? ¡Si estoy petado! Vamos a seguir para adelante a ver ¿Qué nos ofrece este episodio? La verdad que yo creo que este tiene que ser emocionante Ya que quiero llegar a recoger las... Las cinco llaves y los cinco trozos Y ir a abrir la puerta A ver qué es lo que nos prepara O lo que tenga que abrir No sé, o qué coño pasará Porque yo que sé Son calaveras, no son trozos de llave Así que yo que sé Vamos, que me quiero tirar un buen ratito Porque estos últimos han sido cortitos Porque no he tenido mucho tiempo Y hoy que tengo... ¡Eh, eh, eh! Me han dado por detrás Cabrones Cabrones Bueno, pues eso Hoy que tengo un poquito más de tiempo Digo, pues le voy a dar caña Hasta que pueda Hasta que vea que... Me chino mazo Y lo tengo que dejar Para otro lado Que no Hasta que... Pues eso A ver si con un poquito de suerte Le doy mucha caña Y me llego al... Aunque sea hasta el monstruo final Y... Le mato Y me paso el juego ¡Ja, ja, ja! Estaría... Eso de la hostia Pero bueno De ilusiones se vive ¡Sí! Vamos a seguir para adelante Mientras tanto ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! Vamos a seguir... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Que me ha dejado ahí Que mal me ha dejado Pero bueno De momento seguimos vivos ¡Sí! Eso es bueno Buena señal Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Tenemos que ir al punto amarillo A recoger la quinta llave ¡Sí! Salimos del metrópolis Salimos... ¡Eh! Y hay un franco Sí, le he visto, le he visto Pero antes de matar al franco Vamos a matar a este franco Ya verás el franco Toma Y toma A ver el franco ¿Dónde está el majete? Franco, franco Que tiene el culo blanco Pero su mujer Se lo la va con Ariel Joder, todos los que vienen ¡Uy! Tengo aquí a uno ya ¿Qué hago la leche? Tú, tío Avisa un poco, hombre A ver ese A ver la cabecilla Tío Azómatela Ahí ¿Qué pasa, tío? Me van a detecar las narices Chavales Yo no sé si esto Voy a avanzar Voy a avanzar Eh Joder, ahí Hostia Hostia, hostia Hostia Como me lo he imaginado Digo La he liado, parda Bueno, bueno No pasa nada Teníamos un punto de control Que se me ha olvidado deciroslo Lo he visto Pero ni me he dado cuenta Estoy aquí emocionado Bueno Ahí Toma, hijo de puta Bueno, pero eso es lo que tengo que hacer con los otros A ver dónde saltarían Dónde están los perracos Ahí le veo saltar Me cago en la leche Dejarme en paz, hombre Ya Ahí Combis Tengo que salvar la humanidad Dejarme un poquillo tranquilo Eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me está troleando esto, eh Eh, tengo que parar un momento, chavales Esto me está troleando Bueno, vale Parece que seguimos jugando Aquí Le seguimos dando Ya parece que Lo he solo funcionado No sé por qué me estaba haciendo un poco de laje esto Estaba haciendo laje Esto parecía Minecraft ¡Sí! Pero no Madre mía No me puedes hacer laje cuando tengo aquí 800 zombies aquí Mira, este con la pala ¿A dónde vas con la pala, hijo puta? ¡Hala! Vete a pastar ahí Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que te pongas la cabeza ahí en el punto Mira, no lo ves Que la pongo de ahí para que Chasca, chasca Vamos a ver si podemos salir un poquito A ver si nos quitamos a estos que vienen Los violandantes, estos Y luego Y luego Aunque nos dispara con el franco ¡Toma! ¡Vamos ya! Y le he dado ahí por darle Y le meto ahí en todo el ojo ¡Qué puta máquina de romper ojos! A ver Este que le toma Y Y Y Toma, ¿no? Cabrón Vale Pues nada, soltamos Que le había dado al botón ese guapo Que me pone en el punto de mira Os habréis dado cuenta Que tenía Iba más despacito todo La verdad Una Una maravilla A ver Hostia, que me ha chuscado A ver Cabrón, pero no me ha chuscado ese Porque se ha quedado quieto Vamos a ver dónde se posa ¡Joder! Este que susto me ha dado ¡Toma! Toma, toma por culo A ver A ver Que ya le he visto dónde se ha posado Vamos a darle ahí Pero no, no ¡Oh, sí, sí! Había dicho que no Porque le estaba dando al botón Pero no me hacía caso El botón de Que fuera despacio Eso de vaciar los pulmones ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me ha dado por toda la espalda A ver dónde te vas ahora ¿Vas a ir ahí arriba? ¿Majete? A ver Majo, Majo ¿Dónde estás? No estás ahí O sí estás Pero no te asomas Así que vamos A por la llave ¿Qué vamos a por la llave? Ya se me olvida siempre Que vamos a por las llaves, colega Bueno, 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 bueno Mira que me lo he imaginado Cuando has roto la puerta Digo ¡Uh! Me tenía que haber cargado Al otro tronco antes Porque me va a estar tocando Las narices Vamos a ver si El hijo de puta cabrón Me le puedo cargar ahí Un poquito Me deja en paz A ver A ver No Pues tampoco ¡Sí! ¡Una! Vamos a contarla, chavales Joder Ahora se me acaban las balas Madre mía El hijo de puta cabrón ¿Cuánto la necesitará? Vamos a ver ¡Dos! 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 También depende del arma ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Pa' tu culo ¡Pa' en barato ¡Hijoputa! Te le da que atarde ahora la canción Vamos, vamos Cargamos un poquito Nos movemos Y a ver si le pillo De aquí De medio lado A ver ¡Majete! ¡Toma! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No, no! ¡Seis! No sé si le dao Ya no sé los cuantos Llego ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nueve o diez le he tenido que dar! ¡Nueve o diez! A ver dónde está el otro Que me está dando Y me está mosqueando ¡Sí! Me está mosqueando Bueno, vas a matar a estos De aquí abajo No vaya a ser que alguno Me toque la moral Vamos a ver Vamos a ver Y... ¡Qué cerca estabas! ¡Qué cerca estabas, macho! Vamos a ver Me queda uno Me queda uno De las alturas A ver Y... No Lo tenía en el punto Mira, ahí Le he cambiado Un caúl la leche Y me mosqueo yo solo Con mí mismo Vamos ahí, tranquilo Vamos ahí Rómpele la rodilla Yo creo que va hacia la rodilla Más o menos ¡Oh, oh, oh! Sí, la rodilla del femo Más o menos ¿Y qué? Y ahora sí que sí Ahora sí que me dejan ir Ya a por la llave ¿O qué? ¿Me dejan ir ya? ¿O qué? Vamos a entrar aquí dentro A ver si es aquí dentro ¿O dónde coño es? Sí, parece ser que es aquí dentro Aquí no hay nada ¿Vale? Hay un autorretrato De la madre del feo Este hijo de puta Cabrón este también Vamos a ver Toma Dioprisas ¡Hala! A cascarla Dame unos balines Gracias Vamos a ver Vamos a ver Toma, ya tengo la llave aquí Para cogerla Sí, yo pensaba que tenía que matar Alguien más Y bueno, claro Ya con lo que me ha salido ¿Qué más quiero matar? ¿Vamos a cogerla? Fine 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 Dice la niña Que eres mi fan ¿No? Que eres fan mío Punto de control Sí Punto de control Así que vamos ahí Hacia allí Hacia la U La U No sé qué Ah, claro Mira, claro Esto era esto Ahora tenemos que colocar aquí Las calaveras Supongo Y... Antes de colocarlas Quiero darme una vuelta A ver qué es lo que hay aquí A ver si... Mira, mira Aquí había algo Balines, balines Ahí, ahí Hínchate Pero hínchate más Que te faltan Mira No es Ahora sí que estás hinchado Vamos a ver Qué pasa aquí Esto Joder Qué mala pinta tiene esto Coloco una calavera One One Y ya la hemos empezado a liar Chuchuchuchu Three Four Eh, colócate Five ¡Vamos! Mira, dos Es que ha hecho lo mismo que yo ¿Qué le pasa a la niña esta? Vamos a ver, chavales Que aquí empieza lo bueno Yo no sé Por dónde Mira, los hijos de puta Vámonos corriendo Digo, los estoy escuchando Y yo no sé Por dónde van a venir Esos son los primeros Y supongo que vendrán muchos más ¡Uh, uh, uh, uh! Este capítulo sí que va a molar Va a ser mucho emocionante Aunque supongo que me dará guerra De momento Creo que me han matado yo una vez Si no, mis cuentas no se van Vale, ahora supongo que Tengo que ir hacia aquí Sí, ya que se me han abierto las puertas Tendré que avanzar Para acá Así que Vamos para acá Sí, vamos para acá ¡Uh, uh, uh! La peña Cómo se mofa Pues toma Cómete esa Hala Pa' que te ría Eh, joder La peña se levanta ahí De una movida rara Estos zombies Hacen TP Y se vuelven a levantar Paso de registrarles Que voy Mazo de cargado Y, y madre mía Sí Hemos llegado A una puta letra china Madre mía Me joden las letras chinas Vamos a ver Vamos a ponernos el franco Un poquito A disfrutar de estos Golpes de gracia Que le mete el franco tirador Cuando le da la gana Y ahí tenemos uno Sí Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, oh, oh! No me jodas Que se me está Ridentizando esto Otra vez, chavales Bueno, un momentiastia Aquí Otra vez Sí, 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 sí No sé qué coño Le está pasando hoy a esto Pero bueno Mientras que no me Toque la moral Y me deje grabar El capítulo Entero Hasta que yo diga ya No pasa nada Cuando me haga lag Pues hago Zazas Vamos ya Vamos ya Que me los cargo Yo sé Venga, ¿qué? Ese se va a levantar Venga, hombre Te acuestes ya Hombre, ay ¿Y qué? La letra china Ya se ha quitado Sí, entonces de momento Vamos bien Está la cosa tranquilita Nada más que nos ha salido Un hijo de puta cabrón Me voy a poner esto Porque me ha dado la sensación De que van a salir unos esqueletitos A ver si me sale No, no me sale Me sale un Uno de estos Un refugio Sí Pero bueno Como ya habíamos dicho Tenía ganas de Matar, matar, matarme Y me he quedado con ganas De seguir matándose Punto de control Punto de control Siempre que llegamos aquí A un Perdón Siempre que llegamos aquí A un ¿Cómo se llama esto? Coño Un puto refugio Pero digo puto Porque ya estoy muy acostumbrado A decir palabrotas Este juego me incita A decir palabrotas Y nada Vamos para adelante A ver qué pasa Ya que hemos encontrado Cinco calabares Espero que no me digan Que recoja más llaves Parezco aquí al llavero Y no, 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 no De llaveros nada A ver qué dice Abra las compuertas Del canal Bueno Vamos a abrir a la peña En canal Toma No, toma Ahí Vamos ya Que les abra en canal Toma Vamos ahí Nos recolectamos Porque pasamos Vamos a ver Por aquí por el callejón A ver si me esconden Un botellón No me esconden nada Me esconden unos zombies Toma Y Toma Toma, toma Pastilla de goma Balines de plutonio Chavales Ya sabéis que tenéis que coger Balines de plutonio Que hay aquí No hay nada Tronco Debería haber algo Ah, sí, 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 sí He cogido un lingote Creo Joder Es que ni los veo Los cojo sin querer Vale, no Paso de ese arma Y paso de todos Vamos, vamos, vamos Ya que he tenido que Venir por aquí Estaba cerrado Es lo que decía Digo Tiene que haber Joder Cuando quiero Cuando Eso atino Y cuando No, madre mía No atino a las cabezas Y eso Que digo Tiene que haber algo Ya que está cerrado Coño Un lingote, ¿no? Un lingote Ya que no me dan Botellas Vale Seguimos para adelante Diziendo puntos Claro Los de los dos canales Dos canales Tenemos que abrir A ver Aquí me deja trepar No, vale Digo A lo mejor hay algo dentro Ya que me deja trepar Y por aquí nada Es la vuelta que hemos dado Eso ha sido lo de la vuelta que hemos dado Ahí Ahí los barcos Con los barcos Hay que abrir los dos canales Pues vamos a abrir uno Ya que estamos aquí Le tenemos de paso Y dice Ponerse al cubierto Pasa Y el objetivo actualizado Abra la compuerta Del otro canal Vale Pues Habrá que dar la vuelta Habrá que dar la vuelta por aquí Creo Vamos a ver Vamos a meter aquí dentro Un momentín Como siempre A mirar A ver Que es lo que nos ofrece Esta habitación No nos ofrece nada Nada más Que calorcito Por si tenemos frío Pero ahora mismo No tengo frío No es que estoy corriendo Todo el rato No paro Mira Entonces de frío Nada Vamos a Recargarnos las armas Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sentí yo ahí Una explosión No ha molado nada ¿Qué pasa? ¿Estamos locos o qué? Mira esto Vamos a ver Saltas 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 Sin parar A ver A ver Asómate ahí La cabecita Majo A ver Estos Tío ¿Qué les pasa? ¿Que vienen hacia mí o qué? ¿Nacen de Más cerca Cada vez O qué? A ver esto Hijo de puta Toma Toma ¿Qué tengo? Pero Muérete ¿no? Bueno Vamos a acercarnos Porque no se muere A ver si Así Es que ando muy mal A ver si Llego al otro lado Ese Joder Tronto Está tocando La moral Vamos a ver Toma Vamos ya Sí Madre mía ¿Cómo me pongo nervioso? Y le rompo el corazón Ahí en un momento Vamos a seguir Para adelante Este arma ya le he todo cargado Voy a cambiarme Este Este también Bueno Pues nos ponemos El ametrallador Sí Lo cargamos Con todos los balines Posibles Por si Ahora que le demos A esto Es muy posible Que Punta de control Sí Y es muy posible Que salgan muchos zombies Vamos 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 Uno Uno de momento Que nos dispara A ver Ya sé dónde me ha disparado Hijo de puta Toma Vamos No me va a dar tiempo De dispararle Pero Sí me ha dado tiempo Y le doy un golpe De gracia Toma Toma Abatido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me espero Lo peor Un flymask Flymask Sí Vamos 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 Joder Vamos Vamos No pasa nada Chavales Uf Este vale Vale Que ven por culo Le he pomado A ver Si mientras que Vamos a ver Las putas calaveras Vamos a ver Me voy a poner esto Y que la den por culo No Cago en la puta madre Que las ha parido Chavales Mirad todo lo que tengo aquí De zombies Vamos a ver Si desde más cerquita Aquí con esto Las puedo arrear Un poquito A esa A esta La voy a intentar dar Desde lejos Porque Acordaros que tengo Que chuzgar al otro No hagas más Flymask Macho Si te haya No te he matado Vamos a ver Vamos a ver Esperar que pase por aquí Hija de puta Vamos ahí Toma Vamos a ver chavales Ahora darle la cabecita Toma 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 Joder Las putas balas ahora Vamos 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 Toma Bajete No hombre No Ahora los putos esqueletos Hombre Bueno Ya la le doy Donde no des Puta madre Que la parió De tal pastar Hijo de puta Bueno Bueno Ahora el otro Dándome las balas Chavales Este episodio Va a estar Bueno Ya está Ya está De puta madre Y ya Peor va a estar Mejor va a estar Vamos a ver Si me consigo cargar Al que salta Si me consigo cargar Al que salta Estoy feliz Soy feliz Porque por lo menos Me he quitado a uno Que me está tocando la moral A ver Por favor Toma hijo puta Pero Toma ya Vamos Pero no te mueres Pues Los tengo a estos encima Los tengo ya Vamos a ver Vamos chavales Cabezas 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 Nucleares Vamos Oye Darme las jadezas Si si Vamos Vamos Coño Ahí con dos cojones Vamos a quitarnos A esta marabunta Que viene por aquí Es que el otro Me toca la moral Trombo Porque De lejos me da Y Y no puedo hacer nada Me va a matar Y me va a tocar la moral No me toques la moral Vamos a ver Tenemos que esquivar un poquito Por aquí No Madre mía No No la quiero liar Parda Chavales Me han matado Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué? 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 ¿Uno de dos? Dice Bueno ¿Pero a este ya le he dado o no le he dado? Si ya les he dado a los dos ¿No? Si, si, si Vale, vale, vale 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 Me cago en tu puta madre Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos Vamos Revientale Revientale ahí Que no se levante Vamos a ver este Hijo de puta también A ver qué pasa aquí Que no veo los climas Vamos a ver Hija de puta Las calaveras Toma una Vamos Vamos Dos Y Tres Toma ya chavales Vamos Vamos Toma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Cargamos Corre machote Que le tenemos ahí Seis Siete No, no Siete Vámonos 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 Corriendo Madre mía Madre mía Madre mía No, madre mía Esto está que arde Si, no lo quiero dejar para el próximo Por favor Me lo quiero pasar todo hoy Quiero Que esto sea épico Me cago en nuestra madre Hijo de puta Vamos a ver Vamos a ver el calaveras Vamos a ver Sí, sí, sí A ver Vamos a ver El calaveras Este sí que es un puto calaveras Vamos a ver Que viene mucho De pronto Dejarme la salida tranquila A ver Chaval Carga 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 Cargatelo A todos A todos Todos Reventa La cabeza La, 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 la La, 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 la Este que cerca está Y revientasela La, 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 la Vale Vale Es que estoy arrinconado Ya no puedo ir más para atrás Ya no puedo ir más para atrás Así que Estoy volviéndolo Vamos, vamos, vamos Avanzar un poco Que no nos arrinconen Coño Ahí Para cojones los nuestros Venga va Tú Pálmala ya Y déjame que quiero dar a este Vamos a ver Chavales Cago en la leche que me han dado Me voy a ir A ver si puedo O hasta Tomar por culo Para que estos estén lejos Y pueda A ver Corre tío No corre el muñeco Y pueda cargarme A este A ver si desde aquí Vamos, vamos, vamos Que no le tienen que dar mucho Ya no sé cuántas iban Seis O siete Ocho Nueve Hijoputa Diez Once Toma Venga ahí Vamos ya A la primera fase Creo Sí Punto de control Joder Estoy hoy que toso Que te cagas Estoy majo de seco ya Vamos a ver Vamos a ver Punto de control Por lo menos Tenemos un punto de control Adentro Coño Que es una pulsada Van a salir ahora Esqueletitos Vale Toma Eh, no, no Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Y, 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 y Bueno, tenemos un punto de control Si me matan No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Que me van a matar Me van a matar Estoy rodeado Madre mía No pasa nada No pasa nada Ahí va Vamos Que me han matado No pasa nada Teníamos un punto de control Sí Para eso sirven los puntos de control Por eso me gustan tanto los puntos de control Sí Puta calabrita A ver si se quiere morir No se quiere morir Vamos a ponernos esto Que vienen estos Traca Placa 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 No, no quiere emplacarse Pues toma Ahora que está cerca Así que te lo placas Joder, ¿no? Te lo placas Joder Vamos Que me queda Me queda Vamos, vamos Tranquila Ahí Me queda esto Vamos a sentarnos Vamos a ponernos aquí Así No, por favor Vamos, coño Tengo el punto de mira Y todo ahí Vamos ahí Toma 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 A ver cuántas les tengo que meter Vale, vámonos corriendo Vámonos corriendo Que tenemos a los putos esqueletos Vamos a ver Si me dejan darle un poquito más Toma, toma, toma Toma Nos vamos corriendo otra vez Y a ver, cargamos otro poquito mientras Y... Y... Toma 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 No, cargamos Vamos, vamos, vamos Mira, mira Aquí hay balas, chavales Aquí hay balas Vamos a ver el mierda este Vamos a ver el mierda este Si me da tiempo a matarle Toma ya Vamos ya Vamos ya Que le mato Le mato No sé si le he matado Sí, golpe de gracias Gracias Vamos allá A recargarnos de todo lo que podamos Chavales Que estábamos jodidos Que te cagas Vamos Vamos, vamos, vamos Y me quedan dos esqueletos Dos esqueletos Ah, no Tres que veo O cuatro Joder Que vea Vea otro y otro Vale Vamos a arrimarnos corriendo A ver si con este Me cargo como siempre Unos cuantos de estos Vamos, vamos Que sí, que sí Climax, Climax Bum, 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 bum Venga, fiesta, Climax Como le mola El Climax A este personaje Como os he dicho ya Que se vaya a Holanda El cabrón Aquí Que no venga aquí A jodernos la vida Los demás Otra vez el que me dispara Lo estoy sintiendo Vamos Que más que sentirle Que me está dando los disparos Vamos a ver Otra vez más rima A ver Joder, esto no las doy Coño Pero como puede ser, tío Vamos, vamos Coño Necesito un puto de control Ya le he pegado Unos cuantos tiros Sí Vamos, vamos Carga, carga Ahora me arrimaré Por los medios otra vez Porque Carga, carga, carga Y dale Que te está dando Porque Vamos a ver Me voy a poner el franco Me voy a poner el franco Y Y, 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 y A ver si quiere A ver si quiere Que sea un par de ellas Aunque sea un par de ellas Antes de que vengan estos Toca pelotillas Ya están aquí Están aquí Y no tengo balas del franco Bueno Lo que me faltaba ya Quedarme sin balas del franco Tirado Pues vale Ahora Me voy a ir corriendo para acá Mientras que estos Me tocan las pelotas Y voy a ver Si me dan algo Darme algo Sí, algo me han dado Algo me han dado Chavales Vamos a ver No sé de qué me han dado Vamos, coño No me van a gastar Muchas balas Coño Ocho Balas para un puto esqueleto Vamos, hombre Ya Vamos, hombre Ya Vamos a ver si me han dado del franco No me han dado del franco, tío Madre mía Que no me han dado Balas del franco Pues la hemos cagado Porque me quedan ¿Qué pasa? Que me estaban arreando ¿O qué? Me cago en la leche que me han dado ¿Qué me estaban dando? Estos esqueletos otra vez Madre mía Me voy a coger este arma Que tampoco tiene balas, chavales Madre mía No sé qué voy a hacer Estoy cero patatero Como no me lo cargue a puñetazos No sé qué es lo que voy a hacer Estoy mirando por aquí Para ver si hay algo Pero no hay nada Macho No hay nada No puede ser esto Arrímate Que solo tengo dos Toma Pues vale Una fuera Una Otra Otra No puede ser, chavales Me van a matar Claro está No me voy a quedar sin balas Claro, si es que no puede ser Es con este arma no mato a estos Madre mía ¿Y qué tengo por aquí? Cuatro balas No puede ser ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, hijo de puta? Me cago en su puta Madre mía Me quedo una bala, chavales No puede ser No puede ser que me quede una bala Y no me den balas No puede ser No puede ser Me niego a creerme eso Recoger Venga, coño ¿Qué coño tengo ahora? Esto Pues bueno Pues es que Vale ¿Esto qué? Vale Más balines de esto Madre mía Qué troleada, chavales No tengo balas Están los esqueletos por aquí Tocándome la moral Y Y Y vámonos Vámonos corriendo Para el otro lado Y a ver si le enchufo un poquito Esta en la cabeza Toma, toma, toma Toma, toma Sí Punta de control Aunque ya os digo Que estoy muy jodido Estoy muy jodido Porque no tengo balas Tronco Madre mía No me voy a poder pasar esto Yo creo Porque si me balas Cómo lo Cómo me paso ahora Al hijo de puta cabrón Esto Cómo me lo paso Cómo me lo paso Ahí Toma 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 No, a ver Vamos Toma 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 No Toma Aunque sea el hijo de puta cabrón Me tengo que pasar Porque si no A ver cómo me lo paso Si no Me cargo al hijo de puta cabrón No puedo hacer nada Chavales Madre mía Me va a joder mazo Porque tengo los puntos De controles A ver cómo Lo coño lo hago Si no me dan Munición No lo sé No me lo explico Cómo lo voy a hacer No quiero gastar balas Madre mía Cuántas tengo Cuántas tengo Está el hijo de puta cabrón Ahí Madre mía Me haga refugiar aquí De abajo A ver A ver Quiero gastar balas Quiero que todas vayan a su cerebro Sí Vamos ahí Vamos Vámonos Vámonos Que me están dando por todos los lados Y seguro que me matan Claro No, no me matan Joder Estoy aguantándole un aguantable Chavales Porque madre mía Digo seguro que me matan Hijo de puta cabrón Ahora me pega tres tiros Y me mata Claro Fíjate todas las balas Que le he tenido que meter Para que se vaya un poquito Para atrás Nada más Un poquito nada más Chavales Ya estoy sin balas No lo entiendo No puede ser No puede ser No puede ser No me quiero chinar Porque no me quiero cargar los cascos No me quiero chinar No me quiero chinar A ver Munición Ahora sí Ahora sí Chavales Me cago en su puta calavera Sí Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que me voy a cagar En su puta calavera Ahora mismo Madre mía Toma Uno Dos Vamos ya Que me cago en tu puta calavera Sí Madre mía Tres Madre mía Madre mía Nos vamos corriendo Sí chavales Pero es que antes no me daban la munición Lo habéis visto Lo habéis visto vosotros Que no me daban la munición Bueno está el otro Por allí Vamos Toma 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 Ahora sí A ver si me le quito del medio Porque se me toca mucho las pelotitas Sí me las toca Me las toca Me las toca porque Hostia hostia Le tengo aquí ya Me las toca porque Me enchufa Y claro A ver A ver Este cabrón Toma Vamos a ver chavales Ya no sé cuántas van Mira cuatro creo Yo creo que son unas diez Por lo que he contado antes con vosotros Nueve diez balines Y nada Como sabéis Nos damos una vuelta Que alegría tengo Que tengo muchas balas En En la recámara Madre mía Que es que antes no me daban Cabrones Toma Vamos Cómete todo Mi plutonio Chavales Esto es otro Esto es otro dilema Eh Que sigue saliendo de estos Bueno claro Porque ahora le tengo que matar Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Voy a cargar a estos unos cuantos Para que no me toquen la moral Pero no me voy a cargar a todos No me voy a cargar un fly más Y me saque otro Hijo de puta cabrón Y no te ría yo No me haría mucha gracia Vamos a ver Nos vamos a ir para allá A cargarnos Este sí me hace gracia matarle A este sí 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 Me hace ilusión Mira Mira Uff Vale No pasa nada A ver Vamos a ver Justo se acaban las balas A ver A ver A ver A ver Por ahí pasan Así que Si pasan por ahí Vamos a esperarnos a que pasen Ahí estamos Ahí estamos Hasta que le queden pocos Y nos vamos Nos vamos a ir Ya que le queda una Desde lejos Le vamos a enchufar con el francotirador Si nos enchufa al otro Que le peten Eh Ese jajaja No eh Que me ha sonado a que Como hijo de puta Cabrón Y no Y no Vamos a ver No Vamos a ver No Y vamos a ver Sí Y vamos a ver tu cabecita Donde está Una Dos Recarga rápido Que vienen los zombies por allí Los estoy viendo Y tres Cuatro Venga chavales Que sí Que sí Que sí Que podemos ahora Vamos Comete todo mi plutonio Cabrón Hijo de puta Oiga Que ha pasado Se me ha acabado Madre mía No me da cuenta Vamos Toma ya Si vienen los zombies por allí Que se estoy viendo Pero yo le chusco Y todo Vamos a ver Que pasa Que pasa Que pasa Eh Tranquilo Objetivo completado Si Les he dado para el pelo Me están hablando Que pasa Son mis colegas o que He visto al saltarín por ahí Mírale Le estoy viendo saltar Salta Salta Sin parar Pues La vas a flipar Como te pille Flipao Vamos a ver El saltarín es Quiero matarte Quiero matarte Saltarín Toma Comete mi plutonio Y que pasa aquí chavales Ahora tengo que ir al Muelle ese Bueno vamos para allá Pero de momento Primero voy a Arrimarme otra vez por aquí Joder Antes no Me dejaba hacer eso No me dejaba De verdad Yo me arrimaba Y no me dejaba Lo habéis visto Lo habéis visto Está grabado Está grabado Y si me dejaba Monquiqui de mi Bueno Me lo he pasado Me lo he pasado Por lo menos esta parte Yo creo que sí que Ahora sí que llevamos Bastante jugado Me voy a callar A ver qué es lo que pasa En el vídeo Aunque no se ven ahora Vienen nuestros amigos Es que toca hablar Tócalo Vienen nuestros amigos A rescatarnos Si Oh ya nos ha rescatado Y estoy escuchando A Al malo Malísimo Mira como están Los cielos Madre mía El nazi este Porque deciros que Me voy despidiendo De vosotros Puesto que aquí Se acaba el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Si Hasta el próximo No Se ha acabado El capítulo Madre mía Si chavales Me despido Me despido de vosotros Por fin He matado El hijo de puta Más cabrón De todos los cabrones Le he dado para el pelo Me cago en la leche Madre que le han dado Que le den por el culo Gracias a todos Por seguirme Si Espero que os haya gustado Este cacho de Juegaco Y serie que me he montado Así que nada Nos vemos en el próximo Juegaco Espero que os guste Y que os haya gustado Y que os Y todo lo demás Chao Chau Chau